Como parte de la visita gubernamental a Cienfuegos, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, elogió la labor de los trabajadores del Centro Meteorológico Provincial, que destaca en el país con un 97% de efectividad en los pronósticos del clima. El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, hizo especial énfasis en la importancia de que las empresas u organismos del territorio conozcan los servicios que ofrece el centro, con el objetivo de prevenir daños y pérdidas de recursos, principalmente en los renglones de la agricultura. Asimismo, puntualizó en la necesidad de aumentar el potencial científico y mantener la calidad y eficiencia de los radares cubanos. Hay que estar claros que las cuestiones climáticas y medioambientales, no solamente es cuando estamos en intensa lluvia o en sequía, o cuando viene un ciclón, sino que tenemos que lograr que sobre todo los temas asociados a la salud, a la agricultura, puedan brindar una información a partir de tener un convenio con ustedes. Hasta la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández llegó también Morales Ojeda, acompañado por Ana Elsa Velázquez Coviella, ministra de Educación, y Antonio Becali Garrido, presidente del INDER, donde resaltaron la importancia de integrar el deporte, la cultura y la educación en el proceso de formación de los estudiantes. Además, reconocieron la labor social de los maestros y destacaron la necesidad de insistir en el incremento de la matrícula en las carreras pedagógicas para asegurar la calidad y la cobertura docente. Marian Cueto Groero, Notisud.